¿Cómo? ¿Un robot? Bueno ¡Oh! Por ahí pasaba alguien, cuidado Ok chicos, ayer estamos en la lista de compras The Shopping List se llama el juego Este es un jueguito indie de terror, así que vamos a ver que tal Vamos a subirle los gráficos al máximo Ok, je V100, oh Premrep 60 Me está dando miedo Mucho ruido, cállese Está en inglés pero voy a tratar de traducirlo al español O lo más que pueda al español, ¿sabes? No creas Un No le creas al extraño Dice No le creas al extraño Ok Oh, los gráficos estos son como Jueguitos tipo VHS Eh Voy a perder realmente mi camino a casa I hope mommy He esperado que muy bien en esta ciudad Me demos oportunidades en la vida Pero Ah, hombre Creo que lo he olvidado Dice Necesito terminar mi lista de compras Antes de que Eh, antes de llegar a mi nuevo apartamento Ok, básicamente somos una persona que va a terminar su lista de compras antes de llegar a su nuevo apartamento No, no, ya está De shopping le se llama la lista de compras Wow, ¿qué es esto de aquí? Press tab Presiona tab para chequear la lista de compras Eh, espacio para autoplay los diálogos Y... Ok Simple, ¿eh? A ver, tu momento quiero ver los gráficos Un poquito robo los gráficos, ¿no? Está un poquito estrecho No, se ve unas Unas líneas negras al costado, ¿eh? Oh, ¿qué es esto de aquí? El nuevo El nuevo cyberpunk, ¿o qué? Jeje Eh, honestamente no llevo mucho tiempo viviendo aquí Espero que las tiendas estén abiertas esta noche, ¿no? Me está diciendo, ¿eh? ¿Y tú qué? No puedo pasar por allá, es muy invisible, ¿eh? Con el tab abro la lista Eh, necesito comprar una leche En la tienda de grocery store En la tienda de dulces No, grocery, grocery, ¿qué es? Groceries dulces, ¿no? O tiendas de insumos, shampoo En el body shop, en la tienda de cuerpo Un juguete en la tienda de juguetes Ni modo, ¿no? El chocolate en la tienda de juguetes Hace el grocery store, ¿eh? Ya que compré la leche aquí, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal ¿Qué pasa con los juegos de terror aquí? Que cada rato salen WTF, ¿hay aquí en la grita, o qué? ¿Qué es esto, bro? Cielos Oh, eso es lo que yo siempre compro Las papitas lights Bueno, a vez en cuando Y unos pringles Ah, también, no, yo no compro estos papeles Estos papeles yo no utilizo Me quedan cortos papeles Oh, así bonito que en la tienda de Creo que es la más realista que he visto Me voy a llamar un piqueosnack, ¿ok? ¿Dónde está el piqueosnack? ¿Dónde está? ¿Dónde está el piqueosnack? No lo veo ¿No vienen aquí, o qué? Nada, qué tinta de mierda, ¿eh? Nada, no me gusta esta tienda, ¿eh? Siento que me explico esta Que entonces no me interesa ¿Qué pasa contigo, bro? WTF, con su cara ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a ese man? ¿Qué ha pasado aquí? Wake up him Wake him Levántalo, dice, despiértalo Eh, perdón, despierta Eh, eh, no Who the hell ¿Quién eres tú, no? Me dice Escoge tu nombre Eh Nada, mentira ¿Qué es el nombre? No Dema Dema? ¿Qué nombre más estúpido? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué clase de persona rara nombraría a alguien así? No importa ¿Qué puedo hacer por ti? Dice El tipo se llama Noel todavía ¿Sabes cómo son Toclos? Papá Noel Bueno, ¿sabes dónde está la leche? La leche Ya Está cerca de la soda, dice Si no está, entonces regreso aquí y ve el stock Ahora tengo que ir a dormir, me dijo Loco, los textos van muy rápido ¿Qué pasa aquí? ¿Tú crees que yo leo aquí la velocidad de luz o cómo? Está el costo de la soda, me dice la leche ¿Dónde la milk? Ahí está, ¿no? El soda drinks ¿Quién eres tú? La cara de ese tipo Eh, ¿trabajas aquí? No No trabajo Se llama Twist Pero estoy Actualmente esperando trabajar aquí, dice ¿Cómo es el trabajo aquí? Dice ¿Cómo va el trabajo? No muy bien Eh Fui pateado de mi anterior trabajo ¿Por qué? Fui, les pedí un anterior trabajo Porque me reemplazaron con una maldita máquina, dice Lo siento, pero Vamos Ah, no, people No estoy muy bien, soy De todas maneras Eh Voy a continuar buscando Voy a continuar ocupado con este trabajo Buena suerte comprando, supongo Ok Cuidado, te dice Está bien Creo que es el que sirve aquí el jugo, ¿no? Ok, las, 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 este La vaina, si es desloco No está la leche por aquí ¿Qué pasa con este lugar? No viene leche, bro Levántalo de nuevo, dice Despiértalo de nuevo Despierta, pelón No encontré la leche ¿Encontraste lo que estoy buscando? No Eh La leche está fuera de stock Ok, no te preocupes Mmm Jordan, entregarle el No, es mi leche, Jordan No Si quieren la leche, tienen que pagar extra, me dicen Alright Ok Ahora tienes que pagar extra por la leche La leche es 15 dólares Tengo que pagarle 16, entonces Ahí está 16, ya está Un dólar más, eh Ok, ok Siento lo de antes Estoy algo descansado WTF, dice 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 Han desaparecido cosas últimamente Aquí dice ¿No lo sabías? Ok Compra y ve tu casa Antes de que se vuelva muy oscuro Entonces Bye bye Cuídate Ah bueno Bueno Leche Obtenida, eh Guata muy oscura fuera, no Ove ¿Qué pasa aquí? Han habido muchas Desapariciones últimamente Dice que en este lugar ¿Quién eres tú? Tienes un polio Que Rubén se llama Hey tú Necesito una idea Antes de dejarte continuar Por este camino Es una Es un proceso de seguridad estricto Que hemos seguido Estas últimas Semanas Desde el último evento Ahora ven aquí Y muéstrame tu idea Shit Mierda He perdido mi idea Antes de venir aquí Dice Respecto Rubén Pero no tengo mi idea Pero no tengo mi idea Es un viejito Honey Dover Manos atrás Dice Chose your replay Lie, lie, chose Dejame un minuto Dejame un minuto Y voy a regresar Ok Está bien Solamente apurate Ok Ok Me viste muy mal Así que no debería Hacer nada Error Con la carta Tal vez pueda encontrar Algún ID No dice Alguna tarjeta De identificación Por aquí cerca Ah bueno Estoy buscando en la basura Ok Oh Encontré leche aquí Ah Había encontrado leche Fuera Loco O sea que pueden haber pagado 16 dólares Ah Estoy buscando más cosas Espérate Missing dice Missing ahí Un niño se perdió Una tarjeta de ID Encontré una en la basura Sabes Billy Zeps Billy Zeps Billy Zeps Je Igualito a mí Literal Soy yo En mi vida imagen ¿Cómo estás? He tomado demasiado tiempo Lo siento Por la tardanza Entonces vamos a echar un vistazo ¿Estás segura de que eres tú? Es un poquito borroso ¿Acaso tus ojos? Oh Your rainbow glasses Dice Tienes razón No tengo lentes Me permite que esta es tu tarjeta ¿Verdad? Seguro Entonces Légate Peace off Ok Ahora sí me deja pasar por aquí Entonces Hay que ir a la tienda De Preser historia No Hay que ir a la body shop Y al Toy store Luego al tech store Al botanista Y al slaughterhouse A la carnicería ¿No? Debe ser ¿Qué es esto aquí? Esto me trae memoria Dice WTF Hay una caja de música Aquí en la calle A la shit La segunda guerra mundial Cuidado En 1975 Mamá me dice Así fue el reino Me está contando un cuento ¿No? Esta historia No fue excitante Esta divertida Cariño Estuvo muy divertida mamá Jaja Eres muy lindo Me dice Te quiero mucho Sweetie Dulce Te quiero mucho También mamá Mami Querida feliz Signo menor 3 Signo menor Que 3 Ya sé que es un corazón Pero bueno Pues ahí está No recuerdo De mamá Ok Por ahora Todo va tranquilo Vamos aquí Brineisu Este es el body shop Ok Vamos a entrar acá Tenemos que comprar Unas cosillas Wow Este juego Es muy realista ¿Qué pasa con este juego Indie? Está muy Está muy bien trabajado Voy a entrar al baño ¿Qué? Puedo hacer un Puedo cagar o qué No puedo entrar al baño Cielos Es una niña muy Muy bonita Si o no Se llama Angie Casi se llama Angie Pero bueno Se llama Angie Hola Bienvenido a The Body Shop O como lo quieras llamar ¿Cómo puedo ayudarte? Hola Este Necesito Shampoo Y cualquiera Está bien Anything Cualquiera Yeah Sí Genial Solamente tenemos Tres Shampoos Que sé No, no tenía el último Sí Ok, bien No hay No lo he comprado Hace dos años No sé Si estarán bien Yo puedo escoger Entre Wood, Greasy O Scott, Sausy, Sham O De Poo Y básicamente Strawberry Shampoo Shampoo de Fresas De Strawberry ¿No? ¿Cuál me compro? Strawberry Shampoo ¿No? Ah, Basic Strawberry Shampoo Muy buena elección No te ves seguro De comprarlo Ok Puedes probarlo En el baño público Que está atrás Regresa aquí Hasta que Hasta que hayas terminado Bye Me dice Adiós Shampoo Bueno Me eché shampoo Pero en cualquier parte ¿Sabes? O sea Tampoco es como que Me hayan pedido Un shampoo en específico Bro Esto se supone Que tiene que hacer un baño No No duchas ¿Quién pone ¿Quién pone duchas En una tienda de estas? Que venden cosas Para el cuerpo O sea Debería haber un water aquí Y algo por si Te da ganas de cagarse ¿O no? ¿Sí o no? Ok Intento probando El shampoo básico Huele muy básico Como se esperaba Pero definitivamente Tiene que oler Gusto Resigams Tiene que oler mejor Que Gusto Resigams Bueno No importa ¿Qué sé? No sé Creo que al final Me lo llevo No ¿O no? Bueno ¿Me voy o qué? Espérate que me he buggeado Espérate que me acabo De buggear Aguanta ahí Creo que me acabo De buggear Es que soy ¡Me buggeé! ¿Qué asco man? Ahora sí A ver Ya puedo ya Let's fucking go A ver Ok nena Me lo llevo ¿Te puedo llevar a ti también O qué? Señorita ¿Allí? ¿Allí? Así que ¿Qué piensas? ¿Vas a comprarlo? Sí Eso creo Finalmente Son 9.99 Entonces has elegido el camino A ver No le voy a ¿Qué pasa si le doy 10 dólares? ¿Y qué pasa si le doy 10 dólares? A ver No Se quedó con un centavo Estoy sorprendido Que estoy cobrando esto Muy tarde No tenemos muchos compradores esta noche Porque Por las desapariciones La única persona que ha estado aquí Eres tú Algo muy creepy Me he estado viendo a través de la ventana Mientras se están comprando Solamente ten cuidado Para mí No es seguro Estar afuera A estas horas Me dice ella Fundos suspensivos Bye Loco ¿Y por qué te pones tan 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 creepy tú Este A meter la noche Es que me da un cagazo ¿Sabes? Tú me dices eso En la vida real Y es que me da un cagazo Me voy a mi casa No Me quedo aquí Vivir con ella Lo cual tampoco estaría mal ¿Eh? A la shit No Creo que mejor me regreso No Me regreso De dentro Es que me falta comprar bastante Doña Está muy oscuro No No quiero saber nada ¿Qué es esto? Uy Eh Alguien Han armado un poquito De su ketchup Aquí en la mitad de la calle ¿Eh? ¿Qué tienes esto? Timmy Toys Timmy Toys Ah Tiene Toys Tengo que comprar dos cosas ¿Eh? Bueno Bueno Tiene el Timmy ¿Eh? ¡El Timmy! ¿Qué es el Timmy? A ver Quiero un consolador vibrador Con 3000 revoluciones por minuto Este Eh Wi-Fi Incluido con internet Y una lavadora integrada ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿La tienes onda Timmy? ¿La tienes una cara de juguetero? ¿Eh? Tienes una cara de pocos amigos Le digo Ey ¿Cómo puedo ayudarte? Me dice el Timmy Eh Bueno Estaba buscando algo lindo Para mi nuevo apartamento ¿Tienes algún animal o Que me puedas recomendar? Y también chocolate ¿Chocolate? Mmm Déjame buscar un ratito en las cajas Mientras tanto ¿Puedes hacer algo por mi? I am sorry Estoy un poquito apurado Y no creo que pueda Eh Si quieres ayudarme El tiempo se va ¿Qué dice? Ok ¿Qué quieres que haga por ti? Amusement Sings Ok Los De afuera Las luces Estas tienen que brillar Y no brillan ¿Sabes? Así que me está pidiendo Que lo Arregle Mientras tanto ¿No? Arregla Los cables Wow Este puzzle Aquí en serio ¿Qué pasa aquí bro? ¿Qué pasa con este puzzle man? ¿Tú que me has visto aquí? Cara de Cara de electricista ¿No puedes llamar a un electricista? ¿Qué tipo más raro que eres? ¿Qué irle a ir random Que te ayude con estas vainas? No sé tú Pero Eres muy raro Ahí está Pues primero El primero ya está hecho Ah no Nada más Nada más ¿No? Ok Pues esto Quieras Mira esto de aquí WTF Esto de aquí es un flotador Y esto de aquí Es un cara de papa Cara de papa Streamer Timmy me dice Wow ¿Tan rápido se ha arreglado eso? Dice Sí Bueno Un trato es un trato Aquí está tú Lo que pediste Gracias Un par deRP Una rápida pregunta Todo el mundo está hablando De peligroso aquí en la noche ¿No? A esta hora de la noche ¿Es realmente tan peligroso Como para salir afuera? No las escuches, me dicen A la gente no le gusta que nuevas personas lleguen a esta ciudad Así que están tratando de asustarlos, ¿no? Para que se vayan Hay un asesino ahí Bla, bla, bla Es solamente bullshit, es solamente tonterías Solamente ignóralos y muévete Ok Adiós, ¿no? Pues ya está Mi chocolate y mi juguete Ahora hay que ir a la tienda A la tecnología, al botanista Y finalmente a la carnicería, ¿no? No sé por qué la carnicería Me va a dar una mala pinta Bueno, vamos allá, ¿eh? ¡Uh! Está muy oscuro No, mentira, era bromita Ya no quiero salir, ¿ya? ¿Por qué tenía que comprar las cosas de noche? Eso me pregunto Yo soy tan idiota como para irme a hacer compras de noche No era mejor irme a mi casa Y ya mañana Ir a hacer las compras, ¿o qué? ¡Uh! ¿Por qué soy tan huevón de hacer compras de noche? ¿Qué es esto? ¿Una flor para mí? Cielos A ver Examina la rosa Esto me trae memoria, dice Otra vez Te pones a recordar en mitad de la calle 1979 Oh, mi mamá murió en 1979, ¿en serio? Voy a extrañarte, dice No, man Se quedó sin mami Y la quería mucho, ¿eh? Te amo mucho, mamá, dice No Qué triste Eso es muy triste, man Ya bueno Sigamos Bueno, voy a comprar A ir a la tienda, ¿eh? La tienda de tecnología debe estar cerrada Pero a mí me vale verga Yo voy a ir a, ¿ok? Me vale, bro, me vale Lo que me sorprende es que no haya gente afuera, ¿eh? Bueno, voy a entrar a la tienda, ¿eh? A la tienda de tecnología Lo que estos juegos están resultando ser muy interesantes, ¿eh? Y menos mal que les estoy traduciendo yo What the... Dice Qué cara ¿Cómo? Un robot Hola, soy Carl Carl El cajero, ¿no? El cajero robot Claro Uff Voy a tomar cuidado de tus compras al día de hoy, ¿no? Escoge lo que quiero comprar en mi interfaz, ¿eh? Empecemos, entonces ¡Ya cae de Carl! Cuida que te rayas, ¿eh? Cuidado, Master, que te rayas, ¿eh? ¿Qué tengo que comprar? Mira, me voy a comprar aquí el nuevo iPhone 13, ¿eh? Una laptop también, un Razor Gaming, este... Con una tarjeta de 3090 integrado, ¿ok? También, ¿eh? Quiero una laptop gamer para subir mis videos a YouTube Y ser un YouTuber muy exitoso, ¿ok? Ok, ordenar printer paper ¿Qué voy a ordenar? Printer paper Ahí está Está bien Paga 2.29 para recibir tu producto Ahí está Pago completado Bueno Eso fue sencillo, ¿eh? Chao, Carl Te cuidas, ¿eh? Vamos a hacer botanista entonces ahora Un poquito creepy, ¿no? El robó, ¿eh? Casi Casi Finalizamos Vamos de mano a telejes de la luz, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Loco Ya no me está gustando esto de aquí, ¿eh? Caminar en zonas muy Oscuras Uy, se me torce el ano Creo que me hice caquita, ¿eh? Un poquito No mucho, pero un poquito Je Hay una cosa Ahora en la esquina Que me están mirando Me están haciendo las admiraciones, ¿eh? Manito pervertido Solamente estoy yendo de compras, ¿eh? Quiero comprar Mis cosas para mi nuevo apartamento Que me acabo de mudar a la ciudad ¿Así recibes a una persona Que acaba de llegar a la ciudad, ¿o qué? Vamos a irnos al botánico Y luego a la carnicería, ¿eh? No puedo sacar mi lista de compras, ¿eh? No me deja, no me deja Lo que se juega aquí tiene más drama que The Last of Us, creo, ¿eh? Literal Un póster que dice que está perdido Ashton García Este... Recompensa 2.200 dólares Por favor, encuentra a mi pequeño niño Ok Ya está Cielos Este lugar se ve Solitario, dice Sin off Sin off es solitario, ¿cierto? O sea Camino cerrado, me dice Como que camino cerrado, puñetas Saltar, no más, saltar, saltar Ok, hay un carro aquí, ¿eh? Yo me subiría a él y lo tomaría, ¿eh? Me iría de aquí Oh, shit Se prende el carro No, no, corre, 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 corre Corre, huevón, corre Ok, se va, se va, se va No me sigue, ¿eh? ¿Esa razón de fuego es la que vimos hace rato? La puerta está cerrada, me dice El... 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 El vender, ¿estás tomando un break o algo, no? ¿Estás tomando descanso? Tomar un ojo afuera, dice Mmm ¿Me echaron vistas a alrededor? A examinar Esta es el... La bicicleta del vendedor, ¿no? Debe estar en la tienda Así que voy a tocar la puerta Knock, knock Hello Get the fuck out of here, me dice Furad, es que maldita sea Deja a mi familia sola Toma lo que quieras, pero... No nos lastimes What the fuck? Ok, solamente tomar esta rosa entonces, ¿eh? Este pasa por ser un puñe, un puñeta, ¿sabes? Por querer ir de compras Come on, dice Vamos, está lloviendo ¿Qué? ¿Qué? Estranger me dice Hey, ¿qué dice? ¿Qué estás haciendo afuera? En la lluvia a estas horas Te puedo... Puedo llevarte conmigo, dice Solamente entro al carro Y te voy a llevar a donde seas Puedo hacer algo de compañía Yes or no No No, it's okay Voy a caminar, ¿ok? Está bien No, no te preocupes No es un buen trato Aparte No quieres Mojar tu ropa, ¿no? Alright No, pero te he dicho que no, bro Te he dicho que no Voy a caminar nomás, ¿eh? Solo creo que te me cuidas Pero yo sigo caminando, ¿eh? Ah, pero no me deja cancelarle, ¿eh? Oh, no me deja cancelarle, ¿eh? Oh, sí ¿Me puedo dejar o qué? No, no me deja dejarme, ¿eh? Pero tenía que ir a comprar la carne, ¿sí o no? Wow No me gusta nada, ¿eh? Chicos, nunca se suban al carro Un extraño, ¿eh? Ruben me dice Hey, espera un minuto Tú eres el goofy motherfucker de antes, dice Jeje What's up, Ruben ¿Qué pasa, Ruben? Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Eh, ¿de tu idea? Ups Ruben Además, tres puntos suspensivos No importa Ah, ¿hay algún lugar a donde quieres ir? Voy a ir al carnicero En la Comunipar Espléndido Entonces Eh, vámonos, ¿no? Eh, ¿qué raro hacía tu carro, Ruben? Voy a ir por el alrededor Así va a ser un Corto camino, me dice Dashcam VIP ¡Oh! ¡Corre, Ruben! ¡Me estás siguiendo! ¡Me estás siguiendo atrás! ¡Corre, Ruben! Ruben Ruben, ¿no estás siguiendo, eh? ¿No estás siguiendo un carro atrás, Ruben? ¡Dale, bochin, dale! ¡Música de atraco! ¡No, Ruben! Cuidado Que nos quiero chocar, eh Nos quiero chocar el auto de atrás Vamos, Ruben Sácatelas Sácatelas Las habilidades del Toretto, eh Eres igual, ¿no? Familia Familia Recuerda de la familia, Ruben Uf, Ruben Eres un buen conductor, eh La familia Bueno, aquí estamos, dice Finche Toretto Solamente cargo, dice En fin, no importa Te veré más tarde Tengo una buena compra No, se mela muy rápido Esta pípola Chorre, Ruben Cuídate Gracias por traerme a la carnicería, eh Estamos aquí en el parque central, eh ¿Qué es esto? No importa, ¿o qué? Por aquí hay un cagado Una camina telefónica Quiero ver si puedo evitar Algún final desastroso Caminando por aquí ¿Te imaginas que pueda? Un teléfono Nada me la juego, eh Voy a meterme directamente A la carnicería Y ya está Loco, para hacer las compras aquí Es muy largo el camino ¿No sé tú? No hay aquí un Un supermercado, güey Saludos y bienvenido Al carnicero bastardo No seas tímido Echa un vistazo Tenemos todo tipo de carnes Carnes, ¿qué dice? Ok, eso suena bien, dice Carne que te volverá loco, ¿no? Carne para tu mente Puedo ver cómo está de fresca esta carne A través del vidrio Lucas se llama ¿Y es algo en mente? No realmente Estaba esperando Preguntar por una recomendación Ok, personalmente ¿Qué demonios? Dice Lucas La luz nunca se ve en esta área Dice la luz Estoy ocupado con la mierda No tengo tiempo para reemplazar los fusibles Te voy a dar la carne gratis Sí Reemplazar los fusibles Y restablecer la electricidad He dejado alrededor algunos ¿Qué hice? Ok, creo que puedo hacerlo Ok, genial Voy a esperar aquí Tomo una linterna Que se vuelve muy oscura Allá afuera Necesitas tres fusibles Y luego cambiar los fusibles En la caja Ok Thanks No problema Ok Gracias, bro Oh, qué miedo Yo no quiero hacer nada ¿Qué tal si te pago por la carne Y nos quedamos aquí Hasta que se agarre la luz? ¿Qué dices, bro? ¿No prefieres hacer eso o qué? Cielos El manga 60 días Cuidado ¿Y dónde vas con ese perro? Uff Ok, aquí estamos Me dice Wow Esto ha sido premeditado, bro Esto ha sido premeditado, bro Un fusible Ah, tengo que tener los tres, ¿no? Ok Qué asco, bro Qué asco Hay que buscar aquí los fusibles Segundo Y ahí supongo que el tercero debe estar en Pekín, ¿sí o no? Ok No entro ahí, ¿eh? Cerro Yo no creo que alguien metería un fusible en esa zona, ¿sí o no? Poco probable ¿Sí o no? Sí o no, chicos ¿Quién dejaría un fusible en mitad de las carnes? Siendo lo más lógico Uff Está muy oscuro, ¿eh? ¿Qué dice? Necesito chequear esa botella primero Esto me trae memorias Oh, el juego es muy largo, ¿verdad? ¿Cómo pude haberlo olvidado? Puntos suspensivos Papá Tu monstruoso maldito, dice Tu monstruo maldito Tu siempre Este, tomado, ¿no? Mamá nunca te hizo nada Ni tampoco yo Ambos, tú y yo, sabíamos que mamá se mata a sí misma por tu culpa Has arruinado todo lo que tu alcoholismo podía Nunca, no quise escuchar y saber nada de ti de nuevo Ni siquiera quería hacer eso, se ve contigo ni un poco Júdame, perdón Demaf, ¿quién carajo es ese? Tengo que cargar el nombre de alguien, Claire, dice Claire Nunca le dije a mis amigos mi verdadero nombre Espero que te estés poniendo en el infierno, papá, dice O sea, que no me llamo Dema, me llamo Claire Como la del Resident Evil, Claire Refill Uff Me llamo Claire entonces, soy chica Espera un momento, ¿somos chicas? ¿Somos una chica? Somos una waifu, eh Éramos waifu y no lo sabíamos ¿Qué por aquí? A ver, ya por curiosidad simplemente Yo creo que la curiosidad me cargó, me No hay nada, eh Bueno, voy a arreglarlo, si ya está, eh El Dema Electricista Bueno, ya está, ya Misión cumplida, eh Muy easy peasy esto de aquí, acá Bueno ¡Oh! Don Lucas Holy fuck, dice Holy fuck Lucas ¿Qué has hecho, bro? What the fuck ¿Te has suicidado mientras yo no estaba? Cielos Se está vendiendo como carne, eh ¿Me das un kilo de Lucas o qué? Pecho, eh Porque a mí me gusta la pierna, a mí me gusta el pecho Bueno, Lucas, te me cuidas, eh Mañana vengo y te descuelvo, ok Tengo que llamar a la policía, me dice Espera un momento, ¿y ese lugar por qué brilla? Abrelo Ah, bueno Porque ese juego tiene mejor trama que Que Rater Redemption 2, eh Literal ¿Llamar a 911? El teléfono perdió la conexión Oh, oh Necesito esconderme, me dice Ok, escóndete, además, escóndete Oh, se escucha algo por ahí Corre Corre, 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 corre Oh Había algo por ahí, loco No Está por ahí abajo, miras en la puerta Soy una caseta Soy una caseta Se fue, ¿no? Se fue Necesito regresar a mi carro No puedo esconderme a uno de esos edificios Tengo que atravesar los edificios y descubrirme a través de los edificios Tengo que hacer mi camino hasta el otro lado del edificio Recepción, se llama este lugar No viene el elevador, ¿cierto? Uh, por ahí pasaba alguien, eh Cuidado Era una chica, ¿no? ¿Quién era? Me está dando un culo el juego Al inicio no me estaba dando miedo Y ahora sí me está dando miedo Me está dando un culo el juego, eh Quizá puede encontrar algo que utilizar en esta tienda En esta Strosion Noto de un niño Papá me dijo que me escondiera En el Strosion No sé cómo Por qué Por qué él estaba tan paniqueado Espero que él vaya a regresar pronto Está muy frío aquí Ante el niño Pues no encontré nada, eh Pues no hay nada, eh Uh, loco Me está dando culos el juego, eh Yo sé que vamos bien tranqui, ¿sá? No, no bajo por ahí, eh Uh It's him, me dice ¿Cómo que es him? Uh, viene por allá, viene por allá Corre, corre No puedo ir atrás, dice No puedo ir atrás de nuevo Tengo que ir al abasement, no, güey El sátano me dice Uff, para el sátano, eh Hay que hacer de aquí la 360 Y nos vamos, eh No sé quién puños me está siguiendo Pero bueno, eh Por favor, no me metas en un screamer, please Alguien me está siguiendo, eh Te he cagado de miedo Estoy cagadísimo del miedo, bro Vale, chicos, hay paja Oh my god, dice Puedo, reconozco a estas personas Son todas las que hemos visto hasta ahora, ¿no? They moved it Se movieron a estas ciudades, ¿no? Para trabajar Son los únicos que tuvieron trabajos nocturnos Ahora ellos están muertos Con un cuchillo de juguete en el crimen Necesito salir de aquí, me dice Wow Cielos Esto es muy gráfico, esto es muy sangriento Me da mucho miedo, no quiero saber nada de aquí Bueno, me voy, eh Yo creo que el man de la tienda debe estar implicado en esto, ¿sí o no? El de la tienda de juguetes Yo creo que ese man es el asesino, ¿eh? Uf, salimos, eh No tengo ni... Uy, aquí también te dan los cuerpos, eh No, no, yo me voy de aquí, ya está ya Voy a llamar al... ¿Al Ben? ¿Dónde es? Yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí es donde yo entré a la ciudad, dice Nunca me di cuenta del gas station y de MAP La estación de gas Debo haberle perdido la entrada a la ciudad Ok, ok, ok Necesito llamar a la policía y entrar en el carro, ¿no? No está muy lejos de la estación, dice Ok, la estación de gas debe estar al otro lado, me dice Creo que voy a ir por arriba Son 3, 4, 3, 4 y full a la derecha, ¿eh? Uno, un poste Dos postes Tres postes Cuatro postes, ¿eh? Ya, ya debe ser a la derecha, ¿sí o no? Puede haber un camino que pueda tomar a través de los... Del bosque, me dice Está loco, ¿o qué? Por aquí, ¿no? Por aquí Ah, por aquí es el camino, ¿ya ves? Ok, dice que mi carro está en la estación de... Uff 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 Que raro suenan las ardillas y los patitos a la mitad de la noche, ¿eh? Oh Oh Me está siguiendo, me está siguiendo Cagué, cagué Corre No quiero correr el personaje Ahí se pone a caminar Lo que yo fuera, yo fuera el personaje aquí es que voy corriendo Me da igual todo Me convierte en Flash, ¿ves? En Flash combinado con el Rey McQueen Con el corre camino, Spide y González Me convierte en todos al mismo tiempo, ¿eh? Here we are, aquí estamos, dice Estamos en la estación de base Entramos, ¿ok? Voy a ver qué tal En la tienda de la... De la gasolinera Loco Uff Qué alivio tener una cara humana aquí, ¿eh? Nunca una cara tan extraña me había aliviado tanto, ¿eh? Jeje Oh, gracias a Dios Necesito tu ayuda justamente ahora Eh... Hay un chico siguiendo Hay alguien siguiendo, me dice Wow, 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 me dice Jake Para tus caballos ahí, este, pequeño ¿Cuál es tu nombre? Player O Dema Puedo escoger un quiero... Uff No sé si escoger Claire o Dema, ¿eh? Player Ok, entonces ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito llamar a la policía Ahora Estoy siendo seguido por un asesino Ja Buen intento, ¿vale? Yo sé que están tratando de asustar a los nuevos Porque no quieren al nuevo A gente nueva aquí en la ciudad No es una maldita broma Hay literalmente, este Evidencia Alredo de este lugar Realmente ¿Rally? ¿En verdad? Sí Bueno Entonces Si estás tan confiada Te lo voy a dar Toma esta cámara Y fotografía Una de esas evidencias Muéstrame una de las fotos Cuando regreses Ok Guau, ¿en serio? El tipo ese no me cree, ¿sabes? No me jodas ¿Qué clase de vendedores? ¿Dónde está el libro de reclamaciones? Para Entra Usa el modo tap Para entrar en el modo cámaras Ya, voy a tomar una foto acá Te voy a tomar una foto, tío, ok Espérate Se bubea Se bubea, se bubea Cuidado No, creo que mejor me voy al auto, eh Creo que he visto Un póster de pérdida De persona perdida Acostado del camino Me dice ¿Dónde? ¿Y dónde he visto eso? What the fuck Creo que sí vi también uno Pero no me acuerdo de dónde ¿Por aquí? Ah, por aquí ya ves A ver de que voy a entrar En el modo cámara, eh Se ha perdido el señor Hugo Davis Bueno, regreso a la tienda, eh El puñeta es este Seguramente debe estar muerto ahora, eh Buscando evidencia El puñeta, ¿sabes? Y ahorita mismo voy a entrar Y seguramente está Está Este man Se lo aseguro, eh ¿Está colgado O está su sangre desparramada Aquí por todas las Por tu lugar A la shit ¿Se apagó todo o qué? Aquí está esta evidencia Te creo, te creo, dice He llamado a la policía ya Lo he visto por la ventana Necesitas escapar ahora mismo Si necesitas algo Solamente tómalo Y vete Necesito, este Cargar mi carro Voy a tener un gr Voy a tener un gr Sí, seguro Voy a llenar los tanques afuera Por favor, den cuidado Ok, al final me creyó, eh Gracias, eh Gracias, bro Los costos de juego Están siendo larguísimos Están siendo muy buenos, eh Goti, Goti Game of the Year ¿Dónde está mi carro? Estamos llenando, estamos llenando Necesito seguir el camino detrás de la estación Para tener, para llegar a mi carro ¿Cuál caminaste de aquí? Wow, ya sabía yo No me deja Pero no me deja ir por aquí ¿Qué puñetas? ¿Por aquí debe ser, no? ¿No, acá? ¿Cómo? 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 No me deja llegar mi carro Debe estar por aquí, ¿no? Digo, yo ya está Ah, está mi carro Está mi carro El policía se ha morido Se ha morido el poli Ese es mi carro Ese es mi carro Vamos, mete la gasolina Mete la gasolina Como en la música De reggaetón, eh Dame más gasolina Vamos Loco, se murió el poli Que estaba viniendo, eh Llamó a la policía Y el policía se murió A la mierda Como en esta ciudad Yo me largo de aquí, eh Ah, bueno Y... Ni una cinemática Ni nada, ¿no? Está muy oscuro la cosa, ¿no? ¿No? ¿Por qué está mi carro Yendo muy lento? ¿Por qué? Ufff No me fastidies que se me arruinó el carro Mi stade es que a mí Slash, dice Mi apartamento está muy cerca Así que debería Poder conducir un poquito más, ¿no? No sé qué es un slash No, dice que le cortaron Algunas de sus tuberías, dice O algo así que hizo así O no sé Vamos Que he llegado a mi apartamento, eh Objetivo hacer un cereal Uy, pensé que me había bugueado, eh Open Cielos Mira mi baño, loco Wow Que elegancia La de Francia, eh Sí, lo que cosa más grande tengo, eh Digno a casa De un youtuber, eh De un youtuber aquí Con Un sueldo de cuatro cifras, eh Sí o no No, de seis cifras, ¿eh? Oh, qué rico cereal, eh Mmm Madelicia Mmm Delicioso, eh ¿Qué dices? Me tomó Espérate ¿Por qué la muchacha se pone más lenta? Wow Este balón abierto No me gusta, eh La ventana, ¿eh? Cielos Qué buena casa tengo, eh Es más de lo que podría desear, eh Solamente faltó la PC Gaming RTX 3 Con Con este AM Radeon, este Una I de décima generación Una Intel de décima generación Y Un monitor curvo, ¿sabes? Wow No deberías bañarte con la puerta abierta, eh Ni yo me baño con la puerta abierta Guau Qué buen bañito, eh Prende la noticia, me dice ¿Qué? ¿Qué pasa con la música? El oficial Rubén El oficial Rubén Cortó por el cuello La policía no ha encontrado ningún tipo de pruebas, este Alrededor del área, dice Bro Bro ¿Qué pasa con este balón de aquí? Se te puede colar cualquiera, eh No hay ventana, no hay nada, ¿sabes? Ah, la mierda Voy a dormir yo Sale crack que me cuida Me voy a echar una de mis misiones, eh Na, 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 na Na, na, na Aquí no vive nadie Esta casa está vacía, eh ¿Qué pasa, bro? Chequea por la mirilla, ¿no? Ah Eres justo como tu madre, me dice Es mi papá, ¿en serio? Adiós Player ¿Cómo? Player Papá nunca fue el mismo después de la guerra El estrés postraumático El efecto Dice, es más agresivo Y perder la vista de la realidad Nunca se dio cuenta de lo que él estaba haciendo Su naturaleza de pelea instintiva Hizo que entrara en una visión del túnel Y después de muchos años Lo sigue cargando, lo sigue pateando ¿Y qué? ¿Qué pasa, hombre? No me mató, en serio No me mató, en serio O sea que al final del asesino Era nuestro propio padre ¿Sabes? O sea que nos estuvo buscando O sea, mamá se suicidó, se hizo las automataciones Y luego nos alejamos de nuestro padre Y luego al final nos hizo las mataciones De nuestro propio padre What the fuck A la shit Cielos Vaya trama más peleaguda El papá dice Some random dude Alguien random dice Algún tipo de random Ojo que hay créditos y todo Lo cual el juego estaba muy bien Un poquito largo eso sí Pero esto te ha mantenido tenso Y ha estado muy bueno Se supone que esa es la mamá Y ese es el papá Tapado con una X en la cara Basado en el miedo de Y mi mamá desea estar siendo Estalqueada mientras compra Dice Básicamente se me ha dicho aquí El creador del juego Wow Ah bueno ¿Verdad? Hice todo Ok chicos Espero que les haya gustado Este jueguito Ha estado bastante largo Si la verdad La historia es toda muy buena Este lo gráficos No son una gran maravilla Pero Te mantienen muy tenso Te ponen bastante Bastante denso Ha estado muy interesante El tema de la trama El escapar y esconderse Y todo eso Muy bueno Es verdad Muy bueno Me gustó muchísimo Y poco más que decir Espero que les haya gustado Les voy a estar dejando El link del juego Abajito en la descripción Para que ustedes lo puedan jugar Y nos seguiremos viendo Hasta otro Siguiente Video Hasta la próxima Bye bye Chau